Buenos días. Yo estaba muy tranquila porque empezamos a las 11 y había poquita gente, dije que bueno, poquita gente, pero no, que bueno, gracias a Dios, pues gracias a Dios a los pastores por la confianza, oportunidad de volver a estar aquí, significa que no hubo muchas quejas, entonces bueno, esperemos en el Señor cumplir bien la encomienda y este, quiero ahora un momentito. Señor, te damos gracias, te entregamos y te damos el control de esta palabra, Señor, que de veras sea de bendición, que la podamos poner en práctica para que nuestra vida crezca en ti, Señor, para que podamos ser transformados a la imagen y semejanza y estatura del varón perfecto, nuestro modelo, que es Jesucristo. Te doy gracias, Señor, que sea una buena semilla en los corazones nuevos, que se siembre para que dé fruto y los que ya tenemos semillas sembradas, palabra, Señor, que crezcamos más y seamos más fructíferos de lo que hemos hecho hasta ahora, Señor. Gracias, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si alguien trae Biblia o iPod o algún aparatito electrónico donde podamos, lo voy a hacer diferente, fui mucho tiempo maestra, entonces va a ser como clase. El capítulo se llama Eliseo sana a Naamán y dice el 1, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30 mil monedas de plata, 6 mil monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales, te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo vio un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, se dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió siete veces según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Les ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió, tan cierto como vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso persistió Naamán, permítame usted llevarme dos cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi Señor el Rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoya en mi brazo, y yo me veo obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en este templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. ¿Alguien recordaba el pasaje de Naamán? Sí, ¿verdad? Pues hay mucha enseñanza en ello. Y nos han enseñado mucho con este pasaje, hablar del orgullo, de toda esta situación con Naamán. Pero yo creo que hay que rascarle un poquito y ver un poco más allá. Y por eso titulé Nuestra Herencia. Y me van a decir, ¿qué tiene que ver con Naamán? Yo creo todo. Nos puede enseñar mucho qué es nuestra herencia, cuál es nuestra herencia. ¿Y qué es una herencia? Pues algo que nos deja a nuestros padres o a alguna persona, generalmente nuestros padres, ¿verdad? Pero puede ser un tío, hasta una persona ajena, que llega y es parte de su vida y te da algo. ¿Y cómo haces, y cómo sabemos qué es la herencia? Porque nos llega un papel, que se le llamamos testamento, donde dice los deseos de esa persona para ti. Te reconoce como alguien querido, como el hijo. Y dice esto legalmente, lo que yo le voy a dejar a Claudia, por ser tan amable y traerme flores todos los domingos, entonces le voy a dejar esto. Y así, y todos tenemos una herencia. A veces la herencia no la roban. Y eso pasó con la humanidad cuando Adán y Eva salieron de el paraíso, perdieron su herencia divina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tenía algo, un propósito muy especial para ellos y se perdió por haber pecado. Pero Dios tenía un plan perfecto y es cuando, ese era el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos un Nuevo Testamento, una nueva herencia y ¿quién nos dio esa nueva herencia? Jesucristo. Jesucristo bajó al infierno y recogió las llaves y recogió nuestra herencia y nos la trajo. ¿Sí? Que el Antiguo Testamento es como un bosquejo medio borradito, ¿sí? De lo que venía, de las promesas de Jesús mismo, porque de Jesús se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces vamos a hacer, ahora sí, pongan la primera, un pequeño análisis y meditar un poquito de lo que fue, de quién era Namán y vamos a identificarnos con él en muchas cosas. Primero, Namán era un soldado valiente de mucho prestigio, ¿sí? Gozaba del favor del rey, pues era de los allegados al rey y había tenido muchas victorias, dice, porque el Señor le había dado victorias a su país. El Señor estaba pendiente de Namán. ¿Cómo? Si era de Siria, no era el pueblo de Israel, no importa, el Señor tiene cuidado de todos, fue a empezar. Y dice, y Dios le dio las victorias. Ya estaba ahí, el Señor ya lo tenía en la mira como a cada uno de nosotros. Dice, soldado valiente, pero, siempre tenemos un pero, ¿verdad? No, ese no era Namán, ¿eh? Ahorita me lo pongo. Soldado valiente, pero, ¿qué? Tenía lepra. Y lepra era una sentencia de muerte, era una enfermedad incurable, era ser desechado. ¿Cómo lo querría el rey? Que a pesar de tener lepra, era uno de sus oficiales. Era un buenazo para ser valiente, oficial, fiel al rey. Tenía todo, pero tenía lepra. Y nadie lo podía sanar. Nadie. Entonces, seguía ahí, pues muy valiente, muy prestigioso, muy próspero, yo creo que tenía mucho dinero, ¿sí? Pero no tenía realmente lo que tal vez él deseaba, salud. Y ahí lo vamos a dejar, él con todas sus glorias y dinero. Y por otro lado, paralelo, una historia pequeñita, porque nada más son varios versículos. La criada. ¿Quién era la criada? Era una chica sencilla del pueblo de Israel que brutalmente la atraparon, ¿o no? Dice ahí, ¿no? Era una chica en… A ver, ¿sí? En cierta ocasión, los sirios salían a merodear por ahí, andaban unos que no tenían ni oficio ni beneficio, capturaron a una chica, a una muchacha israelita, y la hicieron criada de la esposa de Naamán, la hicieron criada, pues fue muy amable, la hicieron esclava, gracias. Los hacían esclavos, y no había manera. Ella ya era como la sentencia, ser esclava y vivir ahí toda la vida con la esposa de Naamán, sirviéndole. Su vida, ahí se acabó. Su vida de estar en su pueblo, con todas sus traducciones, se acabó, se la llevaron. Y nadie la reclamó. Dice, pero tan hermoso fue lo que el Señor hizo ahí, que ella, en vez de estar enojada, rencorosa, por todo lo que le había pasado, ¿sí? Y se pudo haber callado, y ver que Naamán se llenaba de lepre, y se le iba cayendo hasta la carnita, ¿qué le dijo? Realmente no lo dice aquí, pero lo tenemos que ver, la criada israelita tuvo misericordia del leproso, el oficial, pero era leproso, tuvo misericordia, es decir, lo bueno no me lo voy a callar, dijo, sí, y como dice, ojalá el amo, el amo, significa que era esclava, fuera a ver al profeta que hay en Samaria, que era del pueblo israelí, porque él lo sanaría de la lepra, esa fue la misericordia de la criada con el amo, con los que la tenían de esclava, decirle, puedes tener un milagro, decirle, hay alguien que te puede sanar, ella se pudo haber quedado callado, y no lo hizo, Dios tiene un plan para todos, y va entrelazando, a veces las vidas, ¿sí? ¿y qué hizo la esposa de Naamán? Pues lo tuvo que haber dicho, ¿por qué? Porque Naamán no sabía, sabía la esposa, Naamán, entonces Naamán hizo lo que sabía hacer, pues ir con el rey, con el mero, mero, siguiente por favor, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Pues hacer lo que él sabía hacer, ir con el rey, Naamán fue a ver al rey, ¿sí? de Siria, y le platicó, y el rey como lo quería tanto, dice, voy a extender una carta, ¿sí? al rey de Israel, pues entre reyes se entendían, ¿verdad? Pero no, no era entre reyes, era algo más sencillo, todo empezó por quién, por una criada, que iba a un gran oficial, a darle las buenas nuevas, ¿sí? Y a veces, la palabra de Dios nos llega, o la primera persona que nos habla de Dios, tal vez no sea ni conocida, ni entendamos, ni sepamos quién es, pero Dios nos anda buscando, voy a hacer un paréntesis, el miércoles tuvimos un evento preciosísimo, donde de mujeres con lo de Olga Brinsky, y nos dio un testimonio, mis respetos, increíble, y así, a ella la anduvo buscando Dios, por las personas que ni conocía a ella, para llamarla a los pies de Cristo, así que tengamos atentos nuestros oídos, y nuestro corazón, tal vez, o uno, para ser la criada, porque ya tenemos a Cristo, y tenemos que dar las buenas nuevas, o, si no tienes a Jesús en tu corazón, y si vienes por primera vez, y estás aquí, alguien se preocupó por ti, alguien te tuvo misericordia, de haberte dicho, ven, ¿sí? Paréntesis, cerramos el paréntesis, y entonces, Namán fue con el rey de Siria, le platicó todo, y pronto el rey de Siria, le extendió una carta, vete allá con el rey de Israel, ¿sí? Y él te va a decir qué hacer, ¿sí? Pero, ¿qué resulta? Pues que como no era realmente, pues entre reyes se entendían, pero aquí todavía Dios no estaba presente como tal, ¿qué sucede? Llega Namán con el rey de Israel, y le dice, vengo a que me sanes, pues sí, el otro se asustó, ¿verdad? Pues sí, pues ¿quién soy yo? Se rasgó la vestidura, se generó un conflicto, y si no lo paran ahí, no aparece Eliseo, acaban en guerra, dicen que esto es una trampa, pero Namán hizo lo que sabía hacer, nosotros tenemos muchas conductas aprendidas, muchas cosas que hemos hecho anteriormente, porque así las hacemos siempre, ¿sí? Perdónenme, ¿sí? Hay gente, no digo que aquí, dar mordida, ¿no? Pues ya antes lo hacíamos, cuando aparecía el policía, el tránsito, o cualquier otra, buscar para hacer un trámite, te buscas a alguien, le das dinero para que te agilice el trámite, así, porque era lo que hemos aprendido, y así, y así, el Namán fue, pues fue con el rey, con el mero mero, para que le dijera el otro rey, y él así creía que iba a resolver sus cosas, Namán, lo vamos a ver, hizo todo según como él creía, como él había aprendido, y como su estatus de oficial, valiente, y prestigioso, y exitoso, lo había hecho, y le había salido bien, pero aquí no podía hacerlo así, Dios le iba a enseñar que no iba a ser así, ¿cómo iba a ser? Resulta que estaban en aquel pleito, uno desgarrándose las vestiduras, el rey de Israel, y me imagino así, Namán, esperando a ver a qué horas le aventaban, no sé, agua o algo, para que se sanara, ¿verdad? Pero tenía que ser de rey a rey, hay niveles, ¿verdad? Y resulta que no, y supo el liceo, ¿cómo supo el liceo? Pues algún creador le ha de haber dicho, o el señor le dijo, dice, y supo el liceo, y se generó un conflicto, y supo el liceo, toda la situación, ¿y qué dijo? El liceo, mándenme ese señor, a ese hombre, ¿se fijan? Es que las palabras aquí, mándenme ese hombre, no dijo el oficial de Siria, no, mándenme ese hombre enfermo, de lepra, a leproso, mándenme a leproso, como cualquiera, ¿sí? Para que sepa que, que hay profetas en Israel, y si hay profetas en Israel, ¿por qué hay profetas? Porque hay un Dios, porque el profeta era el, él que tenía la palabra de Dios, realmente dijo, mándenme a ese leproso, para que sepan que hay un Dios, ¿sí? Eso fue, y entonces, ¿qué sucede? Ya lo, ya lo escuchamos, ¿sí? Se va a Anamán, o sea, tiene que salir del palacio, porque el liceo no estaba en el palacio, me imagino que estaba en algún lugar, sencillo, esas son ideas mías, ¿sí? No, no lo dice la Biblia, ¿sí? Entonces, llega ahí, siguiente por favor, ¿sí? Imagínenselo, ¿sí? Anamán no iba a ir solito, ahí sencillito, dicen que llevaba, pues los costales, con ropa, con dinero, con todo, va, y me imagino que se le presenta, con toda la grandeza que él podía, este, tener en ese momento, delante yo creo, de la puerta del liceo, de la casita del liceo, o la choza, la cueva, no sé dónde vivía el liceo, ¿y qué sucede? El liceo no sale, no, no sale, y dice, el liceo envió un mensajero, algún, el criado del liceo, ¿sí? Va a un, una persona, dice, y le da instrucciones, no se lo dice, este, el liceo, va y le dice, vete, sumérgete, siete veces, en el río Jordán, y será sano, fue todo lo que le dijo, y qué sucedió con Amán, puso todo su mente, a recibir esa palabra, y se enojó, pero pues no iba a eso, no iba a ser sanado, pero vuelvo a lo mismo, nosotros reaccionamos, de acuerdo, a lo que hemos aprendido, entonces, él reaccionó así, porque no era manera de tratar a Amán, ¿cómo? ¿sí? Dice, Amán se enfurece, le estaban dando la solución a su lepra, le estaban dando la solución a su enfermedad mortal, y horrible, dolorosa, los desechaban, y en vez de decir, sí, muy bien, ¿qué hace? se enoja, tengo una fundación, muchos ya lo saben, los que no, tengo una fundación para niños con, para apoyo a familias que tienen niños con autismo, me he ido a dar pláticas informativas, para los padres de familia, de cómo ayudar a los niños, a mejorar su calidad de vida, y a trabajar con ellos, y bueno, si me lo permiten, ya de manera más personal, les compartimos la palabra, pero lo primero que hacemos es, llegar y decirles, llegan angustiados, llegan desesperados, las mamás, hago lo que sea por mi hijo, haces lo que sea, ok, perfecto, quítale la leche y el pan, y se enojan, están igual que mi mamá, se me enojan, una abuela se enfureció conmigo, es que si hago eso, lo voy a condenar, a dejar de comer pasteles de cumpleaños, ¿sí? Le digo, pues yo tengo un hijo con 15 años sin comiendo pan, y es feliz, ¿por qué? Porque traemos aquí una, si yo no sé que querían que la mamá, igual que en Amán, yo no sé que esperaba la mamá, pero si les digo, córrele desnuda hasta la basílica, y ahí verás que así el niño se sana, verán que si lo hacen, ¿verdad? Y si les digo algo sencillo, deja leche y el pan, se enojan, es que la Biblia es preciosa, por algo lo puso Dios, ¿sí? Yo cuando era bien necia, y leía la Biblia, ay, ese en Amán, yo no voy a hacer eso, claro que lo hacemos, de un otro modo, ¿sí? Hay algo, a veces Dios te pone unas cosas tan sencillas, no las vemos, y nos enojamos porque Dios no nos habló, pues se te lo está diciendo, tal vez con una persona sencilla, como una criada, entonces, ¿qué sucede con Amán? Necesitan mis mamás, ¿sí? Ya las hago entrar en razón, les digo, mira, dame la oportunidad, así les digo, dame la oportunidad al mes, quítale, casi me pongo de rodillas, quítale la leche y el pan, regresan, encantadas, ya me aman, ¿sí? Cuando las mamás se van, hacen este cambio en la dieta, los niños empiezan a estar más tranquilos, regresan conmigo, regresan con una nueva experiencia, y ya cambiaron, cambiaron algo diferente, uy, se hacen súper fan de la dieta, y empezamos a trabajar, los niños empiezan a cambiar, empezamos a hacer cosas para beneficio de los niños, ¿sí? Pero traemos acá una cantidad de ideas, que así debe de ser, ¿qué sucedió con Amán? Enfurecido fue y se quejó, además se enojaba y se quejó, me imagino con todo eso, yo creo que hizo berrinche, porque era un hombre que se berrinche, pues y todo el mundo lo hacía así, y todo el mundo salió corriendo, y que resulta que el hizo así, el hizo y el hizo y no salió, dice, y yo creí, fíjense, fíjense, o sea, esto ya lo traía en su mente, ¿eh? yo creí que el profeta iba a salir a recibirme personalmente, híjole, el orgullo, ¿no? para invocar el nombre del Señor, su Dios, todavía era de él, no era de él, nada más, y que con un movimiento de la mano, me sanaría la lepra, Dios de mi vida, pero pues, ¿quién le dijo eso? nadie, pero así nosotros nos hacemos las ideas, ¿sí? el testimonio de Pepe, bendito sea Dios que fue obediente, ah, es que yo creía que Dios me iba a dar, este, me iba a dar una campanita, iba a ir ahí a sentarme, y me iba a salir el mero, mero jefe de donde fue, y no, claro que sí, Pepe, pasele a conseguir su trabajo, pues no, ¿verdad? el Señor le puso a hacer otra cosa, así está aquí, nos enfurecemos, no nos enojamos, nos quejamos, y nos cerramos, ¿a qué? a la bendición, al plan de Dios que tiene para nosotros, en vez de ser sencillos, y ya ves que vivimos en un mundo tan complejo, ¿verdad? ¿sí? que todo se nos hace complejo, y tiene que ser complejo, ¿verdad? ¿sí? ahora la mayoría, antes cuando llega uno a las iglesias, a ver, lean el versículo tal, oía las hojas de la Biblia, ¿a poco no? ahora ya no, nada más con el dedito, hemos cambiado, tal vez más complejo, tal vez esto es más sencillo, abrir las hojas, ¿no? pero hemos, nuestra mente ha cambiado a lo complejo, y a veces las cosas sencillas no las vemos, y Dios trabaja muchas veces en lo sencillo, en lo que a veces no se ve, en el viento suave, no en la tormenta, pero nosotros estamos tan agobiados, y tan metidos en nuestros propios pensamientos, esto es un paradigma de Naaman, yo soy el mero mero, tiene que salir Naaman, él generó su propia sanidad, ¿o no? pero no le salió, porque él así tenía la mente, porque así estaba acostumbrado, ¿y qué sucedió? Furioso se dio la vuelta y se marchó, y luego se marchó, ¿qué sucedió? dos gentes de las sencillas, dos criados, siguiente por favor, dos criados, fíjense, pues los criados, le ponen ahí bien amablemente criado, ahí en la Biblia digo yo, más bien eran como esclavos, ¿sí? era gente que no tenía valor, que hacían lo que se les mandaba, no cuestionaban, lo que fuera, tenía que ser cumplido al pie de la letra de su amo, de su señor o del oficial, Naaman, dos criados, le aconsejan, yo creo que hasta con temor, ¿verdad? y le hacen, fíjense, lo hacen entrar en razón, y le dicen, ¿cómo le dicen? ¿sí? se va furioso, ¿no? entonces sus criados, se le acercaron, no dos, sus criados, le acercaron para concelar al señor, dice, si el señor, le hablan con mucho respeto, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, como él pensaba, ¿usted no lo habría hecho acaso? con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y quedará limpio, como diciendo, piense, cambie su pensamiento, no sea tan obtuso, algo tan sencillo, ¿sí? porque el otro, que si los ríos de Siria, pues váyese, simbúyese, no se queje, calladitos, nos vemos más bonitos a veces, seamos obedientes, así que en ese momento, ahí entra la gracia, es que Dios nos tiene mucha misericordia, a pesar de nuestras soberbias, o terquedades, porque Dios ya andaba detrás de Namán, porque le había dado victorias, ¿sí? ¿y qué dice? En ese momento, entra la gracia, él recibe a bien, la palabra de sus criados, ¿sí? ¿quién es un criado? En aquel tiempo no valían ni un peso, así que Namán, baja al Jordán, y se sumergió, siete veces, según le había ordenado el hombre de Dios, ahí logró una nueva experiencia, ahí encontró la gracia de Dios, ahí empezó a cambiar su mente, ¿sí? Todavía no ha recibido su herencia, no se les olvide la herencia, luego, ya que se bañó y salió limpio, ¿qué hizo? ¿se fue? No, porque era un hombre dentro de, tenía un corazón bueno, con todos sus soberbias, había bondado en su corazón, porque pudo haberse ido, salido e irse a su, a Siria, dice, dice, se sumergió, y su piel se volvió, como la de un niño, y quedó totalmente limpio, ¿sí? La lepra, no es así como que una, rosadura, un salpullido pequeño, la lepra es algo espantoso, ¿sí? se va comiendo la carne, se quedan los huesos, es algo terrible, putefacto, espantoso, y tenemos que darle un poquito de contexto, para poder ver el milagro de Dios, de nada más entrar al agua y salir, humanamente, ningún leproso entra al agua y sale, y sale limpio, ¿sí? a veces ni, por ejemplo, las oriásis, cosas menos simples, son muy complicadas de, más simples, son muy complicadas de quitar, entonces, aquí como que se ve así como que bien rápido, ¿no? Uf, se metió, salió y salió limpio, no, aquí hay un milagro poderoso de Dios, ¿sí? pero más fue poderoso el cambio de corazón que tuvo Namán, ¿algo les recuerda sumergirse en el agua? ¿a qué les recuerda? Es el bautismo, acuérdense, el Antiguo Testamento es el reflejo, el anuncio de lo nuevo que viene para el Nuevo Testamento, eso fue como un bautizo para Namán, ¿sí? obedeciendo a quién? al profeta Eliseo, el último profeta, antes de Jesucristo fue Juan, que fue el que bautizó y bautizaba, ¿se fijan? ahí estamos, todo está junto, todo está alineado, todo está unido, y como el vanado, ¿ok? luego Namán volvió, pero como hombre nuevo, no nada más limpio de la piel, limpio de su corazón, luego Namán volvió con todos sus acompañantes, que yo creo que tenían así el ojo cuadrado, de verlo, si ya habían ido con él, ¿sí? con todos sus acompañantes, y presentándose ante el hombre, le Dios le dijo, ¿sí? aquí no lo dice, pero por la manera que está expuesto, Eliseo ya estaba ahí, ahora sí salió Eliseo, porque dice, el que tenga su Biblia por ahí, búsquelo, Juan II Reyes, ya en el 15, luego Namán volvió con todos sus acompañantes, y presentándose ante el hombre de Dios, ya se presentó ante Eliseo, Eliseo ya salió, ya estuvo ahí, ¿por qué? porque ya había obedecido, ya había recibido la palabra, ya había recibido su sanidad, ahora sí, salió Eliseo, y Namán le dijo, ahora reconozco, que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel, ¿me pueden poner la anterior? cuando se enoja Namán, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente, para invocar el nombre del Señor, su Dios, ahora le dijo, pónganme la otra, ahora sí, no hay otro Dios, que no sea, no hay otro Dios en el mundo, sino solo en Israel, ahí reconoció a Dios, y lo hizo su Dios, ¿sí? le rego a usted aceptar el regalo del servidor, Eliseo le dijo no, ¿sí? ¿por qué? alguien se ha preguntado, ¿por qué Eliseo no lo recibió? siempre hay pobres, siempre hay necesidad, siempre tenía, porque en aquel tiempo el profeta tenía como sus estudiantes, estaban bien pobres, ¿por qué? porque a Dios no le podemos pagar, él quería pagarle, todavía tenía aquí un poco de la mente antigua, dijo no, dijo no, de ninguna manera, no, y dice que le rogó, no voy a aceptar nada, ¿sí? esta es gracia de Dios, por gracia fuimos salvos, a Dios no le podemos pagar la salvación, la podemos agradecer, la podemos servir, la podemos amar, pero no pagar, así, Eliseo dijo que no, pero insistió en amar, entonces dijo que no, entonces en amán, pues no, no, o sea, dijo algo me tengo que llevar de aquí, dice, en ese caso, persistió en amán, permítame, bueno, si no me quiere recibir el regalo, permítame que lleve un poco de tierra, dice que de aquí en adelante, su servidor, ya se volvió el servidor de Eliseo, ¿no se fijan? su servidor, ya no era el gran Eliseo, el gran amán, no, ahora era el siervo de Eliseo, ¿por qué cambió? porque se sumergió en el agua, porque encontró la gracia abajo, ¿sí? y se convirtió en otro hombre, y era siervo de Eliseo, no el gran amán leproso, era un siervo sano, un siervo limpio, ¿sí? y le entró una convicción de temor de Dios tan tremenda, es impresionante, porque miren, dice, ya de aquí en adelante, su servidor, no va a ofrecerle holocaustos, ni sacrificios a ningún Dios, sino solo al Señor, ¡guau! así, ¿sí? se dio cuenta, reconoció que solo a Dios se le puede honrar y adorar, dice, y le dijo, y cuando, pero sabía su posición, sabía su realidad, dice, y cuando mi Señor el Rey vaya a adorar en el templo del Dios Rimón, y se apoye en mi brazo, porque eran sus oficiales, y yo me vea obligado a inclinarme ahí, desde ahora, ruego al Señor, me perdone, que revelación tan tremenda, ¿no? Namán, bueno, como microondas, entró, salió, reconoció, se volvió siervo, y tuvo temor de Dios, híjole, y a veces pasamos 30 años, 15 años, 10 años, y como que no, nos faltó meternos más al agua, más adentro, ¿sí? para tener temor de Dios, dice, me obligó a inclinarme, ahí le robó al Señor, que me perdone para inclinarme en ese templo, y que fue lo último que le dijo Eliseo, puedes irte en paz, Namán recibió sanidad física, le quitaron la lepra, ¿sí? Recibió un cambio en su mente, en su corazón, recibió gracia, y recibió para toda su vida, ¿qué? La paz, y la paz no es la que tenemos, es la paz que el mundo no entiende, ¿sí? Y en el hebreo, es shalom, y shalom implica un bienestar completo, completito, ¿sí? Y en ese bien, y así Dios nos quiere con nosotros, y Namán cambió para toda su vida, no necesitan decirnos más, se fue, bien bendecido, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos entender nosotros de la historia de Namán? ¿Qué podemos cambiar al cien? ¿Qué Dios nos quiere en paz? ¿Qué Dios nos quiere sanos? ¿Sí? Y Dios nos quiere sus hijos, ¿sí? Namán valoró al mil por ciento haber tenido esa experiencia con Eliseo, por su bolio siervo, y a veces nosotros tenemos que entender, valorar y aprender, ¿sí? lo que realmente significa la salvación, la salvación, la salvación, ¿sí? Todos, ¿sí? Hemos oído la salvación, Jesucristo vino a salvarnos, ¿sí? Pero va más allá de nada más salvarnos de que de la muerte, el pecado, Dios no era completo así, Dios quería que fuéramos salvos, pero que también fuéramos llamados sus hijos, ¿para qué? Porque Él nos quería dar una herencia, nos quería dar una nueva herencia, hay un nuevo testamento para cada uno de nosotros, ¿sí? Y esa nueva herencia es legal, y esa nueva herencia va más allá de que no me voy a ir al infierno cuando me muera, no, porque Dios quiere que seamos bendecidos así como Namán, no nada más de la lepra, sino que tengamos paz o lo que implica todo el shalom, pero para eso tenemos que entender quiénes somos en Él, que somos hijos y coherederos, que nuestro hermano mayor es Jesucristo, ¿sí? Y todo hecho, ¿por qué? Por la cruz, por la sangre derramada y por la resurrección de ese Jesucristo, y a veces, lo digo de veras de todo corazón, no hemos valorado bien qué fue lo que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? No fue nada, de veras, no es el nada más morir, no es que yo tenga en menos eso, no, pero su muerte, a veces no la aquilatamos, no la valoramos al cien, porque en el momento que Él muere, entramos a ser, hijos de Dios, herederos, y a veces no vivimos como herederos, vivimos como medio arrimados, medio deprestados, siendo herederos, pero Dios, Jesucristo ya lo pagó por nosotros, ¿sí? Era el único que nos podía meter a la mesa, era el único que nos podía meter al testamento, y lo hizo, y a veces no nos la creemos, ¿sí? Entonces necesitamos entender el profundo significado de nuestra salvación, que es personal, de cada quien, estamos aquí para celebrar, ¿sí? Cada quien debería traer su testamento, para celebrar el suyo, su herencia, ¿sí? Es propia, es individual, en Efes, a ver, siguiente por favor, ¿sí? El propósito mayor de Dios en la cruz, no fue simplemente salvarnos del pecado y de la muerte, fue hacernos hijos de Él, ¿sí? Es decir, que tengamos una relación familiar, el almentro que es un grupo de familias unidos por el amor de Dios, y ese amor nos hace hermanos, nos podemos sentar a la misma mesa, vamos a tener el mismo, vamos a estar en el mismo testamento, ¿sí? Si se muere mi papá, pues nos pondría ahí a mis hermanos y a mí, así aquí, tenemos un nuevo testamento donde todos nosotros, los que hemos aceptado al Señor, estamos ya inscritos, todos ahí anotados, pero a veces no sabemos ni que estamos anotados, o por a qué, ¿sí? Dice, ¿para qué estamos? ¿Por qué nos salvó? Para que fuéramos hijos de Él, para tener una relación íntima, porque nos ama, porque nos quiere como hijos e hijas, pero a veces no sabemos qué es ser hijo o ser hija, ¿sí? Juan 1, del 1 al 12, más a cuanto lo recibieron, a cuanto creen en su nombre, les dio el derecho, los movemos legalmente hijos de Dios, nos dio el derecho, es derecho, ya lo tenemos, ya nadie nos lo puede quitar, ¿sí? Anamán ya nadie le pudo haber quitado su sanidad y su paz, ¿sí? ¿y cómo sabemos, sí? Que somos hijos de Dios, siguiente, porque el Espíritu Santo no lo dice, dice, ¿quién nos mandó el Espíritu Santo? Cuando se fue Jesús, dice que el Espíritu Santo llegó, por eso dice, nos conviene que Él se vaya, conviene que yo me vaya, decía Jesús, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, al pecado, a lo que quiera, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, la única manera, una persona que levanta sus manos y dice, Padre mío, ¿sí? Es que realmente es hijo de Él, no cualquiera puede decir Padre mío, ¿sí? El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, ¿quién tiene la certeza que es hijo de Dios? Maravilloso, y los que no la tienen, ahorita vamos para allá, no se preocupen, que de aquí todos salemos en el Testamento, y somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Para que si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte de Él en su gloria, somos parte de Él, herederos, coherederos, nuestro humano mayor es Jesús, ¿sí? ¡Wow! Entonces, somos divinos, ¿no? ¿A poco no? Somos divinos, somos justos, somos santos, pero a veces no nos lo creemos, ¿sí? Y tenemos que trabajar con nuestras creencias, dejar las experiencias pasadas para creernos todo, porque Dios lo vale, ¿no? Se lo merece, ¿no? Le digo, no podemos pagarle nada, pero si ya murió por nosotros, tenemos obligación de saber ¿por qué murió? ¿por qué? para que realmente vivamos aquí nuestra divinidad, el reino de Dios aquí en la tierra y podamos caminar en las mismas pisadas que Jesús caminó, estoy leyendo un libro que me encantó, Jesús vino y no trajo un mejor aparato auditivo para los sordos ni el mejor batoncito para los ciegos, ¿qué hizo? Vino a sanar al sordo, a darle vista al ciego y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ay, pero yo, orar por alguien para que se sane, claro, y si lo dudas, métete en la Biblia, ¿sí? Aquí hemos oído, así como el testimonio de Pepe, que es algo de prosperidad, hay sanidad, hay milagros, hay prodigios, hay familias restauradas, ¿quién puede restaurar una familia? Solo Dios, no hay pastilla, no hay medicina, no hay nada, solo Dios, moviendo el corazón de uno, hemos visto sanidad, testimonios de quistes, tumores, cánceres secos, ¿o no? Los hemos oído y somos parte de ellos, ¿sí? Tenemos testimonios vivos, ¿verdad? Con protecciones grandes, ¿sí? Cada quien tiene un testimonio, ¿por qué? Porque somos hijos, ¿sí? Y lo tenemos que creer y no conformarnos, querer más. ¿Siguiente? ¿Sí? Este, no, a ver, cuando yo me sentía una relación, ah, sí, es que acá la tengo, la otra, ¿sí? O sea, el ir creciendo, ¿cómo sabemos que nosotros vamos como mejorando o uniéndonos más o teniendo una relación más estrecha con nuestro Señor Salvador? Porque nos vamos, vamos cambiando, vamos transformándonos, ¿sí? Y se nos va quitando lo enojón, lo furioso como Anamán, ¿verdad? Yo el mero mero y cómo acabó de ciervo, ¿sí? Antes, no sé, cada quien piense, ¿cómo era su naturaleza? Los mecha corta, Dios nos da una mecha más larga, aguantamos más, ¿sí? Los intolerantes, pues ahora ya pueden respirar hasta 10, nos va cambiando, ¿sí? Si no te gustaban las bromas como a mí, ya están las bromas, te cambian, ya hago bromas, ¿sí? No, miren, mi padre murió cuando yo, yo lo vi morir, cuando yo tenía, iba para 13 años, ¿sí? Y no me di cuenta, o sea, la vida pasó y yo cada vez que me pasaba algo malo, ¿sí? Como a cualquiera que le pasan cosas, yo decía si mi papá viviera no me estaría pasando esto y me casé, acepté al mismo tiempo a Cristo y yo seguía con mis pensamientos antiguos y me pasaron cosas, nos llegó un ciclón, perdimos todo, salí en lancha como los damnificados, o sea, cada cosa que me pasaba así, que yo la sentía demasiado violenta en mi vida, decía, si mi papá viviera no me pasaría esto, era casi inconsciente hasta que un día Dios me cacheteó, le estaba faltando el respeto y me lo dijo, acaba yo de soltar la palabra y el Señor en mi corazón me dice, ¿y quién soy yo en ti? ¿Que no tienes papá? ¿Que soy para ti? ¿Que no eres mi hija? Caí de rodillas, lloré, pedí perdón, vino una llenura del espíritu tanto, tan suave, lloré, 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 lloré y me levanté y desde ese momento puedo decir la palabra papá porque no la podía decir, no salía y a mis hijos, que ya tenía a Samuel y a Marcos, ¿sí? Ya los tenía y al cabo, sí, todavía no nacía Andrés, ¿sí? Empecé a decirles, papito, ¿cómo estás? Papacito, antes no me podía decir, ahí me dio cuenta que Dios me sanó, ahí me dio cuenta que Dios me quitó esas malas experiencias que había tenido y me puso, por eso dice, yo lo entiendo, fue vivido en mí, el Espíritu Santo te pone la palabra papadre, te la pone para que la digas, en ese momento Dios me quitó mi orfandad porque yo no se la había entregado, yo la seguía rumiando porque yo no había creído todo lo que era ser hija de Dios, yo no había creído en mi herencia, había creído en mi salvación pero no en mi herencia como hija y me cambió la vida, créanme, me cambió el entender la palabra, es que decía hijo yo decía en voz alta hija, me la fui apropiando, me la fui apropiando y me la fui creyendo y haciéndole creer a mi corazón y a mi mente que yo era una hija y que tenía un padre, ¿sí? y no volví más, no volvió más y han pasado cosas bien difíciles pero yo sé que tengo un padre que me cuida, me protege, ¿sí? y que tengo herencia porque aquí entre nos mi herencia terrenal me la quitaron mis hermanos, dos hombres y me quedé sin herencia pero Dios me dio una nueva herencia perfecta, completa, eterna, ¿sí? Dios suple todo, Dios nos cambia el aumento del baile, Dios nos quita los fondados y nos da paternidad y si tuviste un papá que no fue lo mejor que tú querías y que te hizo, perdónalo por el amor de Dios por ti misma porque tienes un padre que nunca te va a lastimar ni nunca te va a defraudar, ¿sí? así es, ¿sí? ya nuestros padres terrenales y uno como padre comete un chorro de errores pero tenemos un padre que nunca y aunque tenga 50 años tengo padre, ¿sí? o 100 años tendremos padre, pues que lleguemos a los 100, espero llegar a los 100, ¿sí? esperemos que lleguemos todos a los 100, sí, yo le digo al señor, yo como Moisés señor, dame unos añitos, ¿sí? porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser ¿qué? transformados según la imagen de su hijo, nuestro hermano mayor Jesucristo, ¿cómo yo sé que cada día me acerco más a mi padre? ¿por qué? porque cada día soy transformada a la imagen de Jesucristo, ¿cómo? cambiando mi manera de ser, mi manera de hablar, mi manera de actuar, ¿sí? y esto es hermosísimo, porque somos hechuras suyas, Dios así como con aguja e hilo, Dios somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano, ¿sí? en la otra versión dice para que caminiésemos en ellas, ¿sí? o para que las pongamos en práctica, ¿sí? pero las buenas obras no son nada más ir a dar, ¿sí? siguiente, comida al hambriento, vestir al desnudo, eso sí, lo tenemos que hacer y es muy fácil hacerlo, a eso realmente son actos de bondad y todos lo podemos hacer, tengamos al Señor o no, esos son actos de bondad y los tenemos que hacer, ¿eh? pero no nos detengamos ahí, aquitelatemos más lo que Dios nos dio, aquelitemos más esa herencia, ¿sí? seamos más parecidas a nuestro hermano Jesucristo, dice, ciertamente, les aseguro que el que cree en mí, habla Jesús, las obras que yo hago también, el las hará, ciertamente, no hay duda, las vamos a hacer esas obras y aún las hará mayores, guau, qué reto, ¿no? pues empecemos a llegarle un poquito a los talones, ¿no? dice, porque yo vuelvo al Padre y si él volvió al Padre, ¿quién nos enviaba? al Espíritu Santo, estamos empoderados en Cristo, ¿para qué? para hacer milagros, señales y prodigios, diarios, día a día, con el que te pones en el súper, en la oficina, donde sea, tenemos que, estamos empoderados y si no nos lo, y si no los hacemos o no nos lo creemos, pues regresemos a Juan 3,16, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que da su hijo unigénito para que el que todo cree en él no se muera, más tenga, ¿qué? vida eterna y le vamos a agregar y una herencia, eso es, eso es, esa es nuestra herencia, esa es nuestra herencia, ¿sí? ser llamados hijos de Dios, ¿sí? y ponme la siguiente, y para que vean que el ser hijo de Dios te da una intimidad muy fuerte con el Señor, a mí me impacta, este salmo completo es increíble, dice Señor, tú me examinas y tú me conoces, padre, o le puedes decir papá, tú me examinas, ¿quién no le dice a hijito mío, pues sí te conozco, ¿sí? yo a mis hijos cuando se me ponen el más chiquito que estamos así como que, tiene 18, le digo, ay Andrés, le digo, pues sí tengo 18 años de conocerte, ¿sí? no, le digo 19, ¿por qué 19 tengo 18? ah, pues nueve meses, casi, un año adentro, te conozco, y así es Dios, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, es tan precioso, o sea, está pendientísimo de ti, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares, todo está en él, ¿sí? no me llega aún la palabra en la lengua, no les dije, no, estaba yo, ya Dios me estaba diciendo lo que está haciendo mal, cuando tú, Señor, ya la sabes toda, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano, ahí está, es ser un hijo de Dios, ¿sí? entonces entramos con miedos y que qué me va a pasar y que si no y que si, reclamemos nuestra herencia, habla la palabra, este es tuyo, es propio, es para ti, Dios está pendiente de ti, Dios te protege, protege a sus hijos, tu economía, claro, tenemos que ser obedientes como lo hizo ahora el testimonio hoy de Pepe, Carmelita, ¿me ayudan? Este, Laurita y por allá Melvita, a ver, les voy a dar la primera hoja, ahí compártanlas, por favor, la primera hoja de su testamento, ay sí, no se crean, sí, sí, ahí vamos a dejarla, es la primera hoja de su testamento, es un esbozo de lo que vamos a tener y con eso termino, sí, aquí hay más, sí, por favor, espero, aquí hay más, si faltan, es que vienen unas como dobles, sí, es un mini, 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 o sea, es como nombre, cuál es la primera hoja, el primer renglón de su testamento, sí, sí, aquí hay más, bendito sea Dios, si nos falta alguna, no sean malitos las parejas y yo sé que se quieren mucho, tomen una, se la comparten, así la leen entre los dos, sí, sí, espero que se alcancen, son doscientas, si alguien le falta, me dice, si nos faltan, la próxima domingo, esto es un pequeño esbozo y con esto voy a terminar, de veras, los animo, si de veras decimos que amamos a nuestro Dios, tenemos que saber, además de que, que hizo Él por nosotros para traernos que fue la cruz, va más allá el valor de la cruz, va más allá, saber quiénes somos en Él, qué es ser hijo de Dios, sí, no se vale que no sepamos, es como si me preguntan y tú cómo te llamas Cecilia, bueno y apellidos, no lo sé, no me lo sé, ¿cómo que no te lo sabes? no, no me lo sé, ¿por qué? porque no tengo interés con Cecilia, tengo, no, tengo dos apellidos, padre y madre, tengo padres, sí, así es aquí, ¿sabes que tú eres la sal de la tierra? ¿sabes que eres la luz del mundo? ¿sabes que eres hijo e hija de Dios? ¿sabes que eres amigo de Dios, escogido para llevar fruto, para caminar en buenas obras, ser siervo de Herod, coheredero con Cristo, si eres coheredero, eres divino, estás sentado en lugares celestiales, eres real sacerdocio, sí, eres sacerdote, eres escogido, ciudadano del cielo, tenemos doble nacionalidad, para el que no lo sepa, partícipe del llamamiento celestial, tenemos un llamado a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, todo eso, todo eso, todo eso somos, y de veras que Dios nos encuentre en el día que nos toque, el momento que nos toque encontrarnos con Él, que de veras nos diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? buen siervo y fiel, buen hijo fiel, el hijo fiel, si Dios nos manda cartas de amor y no las lees, significa que no lo quieres, entonces tenemos, por eso les pongo ahí el versículo, de veras, leanlo, aquí está el versículo, escríbanlo, ¿para qué? para que tu mente se domine y la ordenes y al escribir haces un ejercicio mental de escritura y tus experiencias antiguas las vas cambiando por experiencias nuevas y yo lo sé y ahorita vamos a hacer como un acto profético, yo sé que el Señor les va a hablar, ¿sí? ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? ¿sí? al momento morir en la cruz nos hizo de su propiedad, wow, dice la palabra que estamos sellados, ¿sí? nos liberó del pecado y de la muerte, somos eternos, nos consoló, nos hació nuestra hambre y nuestra sed, podemos estar confiados, tenemos su gracia, somos ricos, ¿sí? somos prósperos en él, en todo, no más en dinero, en salud, en bondad, en amor, somos libres, nadie nos puede condenar porque Dios ya lo pagó, Jesucristo lo pagó, tenemos vida eterna, somos eternos, ¿sí? sobre todo las mujeres que nos preocupan los años, somos eternas reinas, no se preocupen, ¿sí? las arrugas van a pasar, ¿sí? Dios nos prepara, Jesucristo nos prepara morada, ¿sí? es como cuando le hablo a mi mejor amiga y le digo, amiguita, me voy a ir a tu casa una semana, oh, yo sé que mi amiguita va a hacer, va a cambiar la cama, poner hasta flores, no sé qué, porque me va a agradar, me va, ven, para esa semana que vas a estar en mi casa, si una amiguita, alguien terrenal nos puede tratar tan bien, cuánto más, imagínense la morada que Dios nos va, nos tiene preparada, ¿sí? nos da una identidad de realeza, ¿sí? para aquellos que nos hemos sentido huérfanos, desechados, con baja autoestima, no, por favor, somos real sacerdocio, tenemos corona, vestidos reales, sandalas de oro, sacerdocio y santidad y nos ayuda en todo, ¿sí? y como dice Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cómo te va a fortalecer? ¿le? aquí está tu fortaleza, aquí están tus vitaminas, ¿sí? aquí está tu descanso, aquí está tu sueño, ¿sí? el descanso, no dormimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Señor me haces vivir confiado, esa es mi pastilla para dormir, y así es, tenemos que cambiar nuestra mente como Namán y si Namán, un hombre que no tuvo el Espíritu Santo por meterse siete días en, ya, por favor, en, al río, ¿cuánto más? si nosotros ya nos podemos sumergir en el, en el, en el Espíritu Santo, ¿ok? vamos a, voy a terminar con esto, cada quien tome su hojita o póngale la mano ahí por favor, vamos a hacer, es un acto profético, ¿eh? yo soy así, ¿eh? yo todo lo que me gusta o lo que me inquieta lo meto en la Biblia, me metido, miren, me vaciaron la cuenta del banco y llegué con lo de, los papeles del banco y lo de Cofepris, dije Señor, yo no puedo más, tú eres mi abogado porque tenemos abogado además y lo metí en la Biblia literalmente al día siguiente a la mañana estaba todo el dinero depositado aquí está mi, aquí está mi abogado entonces los actos proféticos es un acto de fe y Dios nunca pero nunca, nunca defrauda la fe de un hijo jamás jamás ¿sí? lo que hagas y lo haces en fe con el corazón dispuesto y la actitud correcta Dios te respalda y te amas porque Él no es escaso ¿sí? Él le da medida llena y rebosada cada quien agarre su hoja parémonos por favor vamos a hacer un acto profético agarre su hoja dóblela este en cuadritos en bolitas como a usted le guste métala a su Biblia o a su teléfono por ahí y vamos a declarar y quiero que repitan conmigo Señor mío hoy reconozco que soy tu hijo hoy reconozco que tengo una herencia que tengo una herencia porque Jesucristo murió por mí para salvarme y poderme y permitirme ser llamado hijo de tuyo Señor ayúdame a que toda esta promesa y todo este testamento tuyo toda mi herencia la reconozca la entienda y me la apropie que esta palabra que estas promesas sean vívidas en mí carne en mí y que con ellas pueda dar las buenas nuevas al que no lo tiene para que sea llamado también hijo tuyo te pido perdón si en algunos momentos se me ha olvidado o lo he tenido en menos ser hijo tuyo perdóname de corazón que el Espíritu Santo me redergulla me instruya me empodere para ser heredero real en tu reino gracias Señor en el nombre de Jesús muy bien por último si hay alguien pueden sentarse por favor si hay alguien que siente o que está dudoso de ser hijo de Dios si dice la Biblia que el que confiesa al Señor a Jesucristo como su Señor y Salvador si tiene el derecho entra en la heredad y entra al reino llamado hijo de Dios pero se tiene que confesar con la boca para para poder son actos de fe y de reverencia al Señor hay alguien que quiera o tiene duda de ser hijo de Dios quiere que hagamos una oración si alguien quiere los invito son llamadas el testimonio del miércoles fue impresionante primera llamada no hizo caso segunda llamada no hizo caso la tercera mañana tenía el agua sacada llena de deudas casi y enferma que no lleguemos a esos extremos que a la primera llamada digamos eme aquí Señor tú me estás llamando si muy bien pues Dios los bendiga doy gracias por este tiempo y de veras yo estoy llena llena del Espíritu Santo ahorita darle gracias a Dios que podemos llamarnos familia e hijos de Dios que tengan buena semana y que el próximo domingo tengamos testimonios por favor por favor vamos a hacerle responder gracias 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 por ver el video.